Ya le sacamos todo el aceite Ya pusimos el tapón, lo estoy apretando en 2,5 kg Que es más o menos lo que lleva original Esto hay que prestarle atención acá Este buje, como verán es ciego Tiene posición El más chico, va para allá Si no, después no te va a cerrar la tapa Si lo pones al revés igual no entra Ya ponemos el filtro Filtro nuevo Y quedaría ahí Este igual Que hijo de mil no sale En la tapa Si ponen el lado chiquito para la tapa Queda con mucho juego Y ahí entra el ajustito Lo renuevo, no viene Por lo que veo Así tiene que entrar Haciendo un poquito de fuerza Si entra haciendo fuerza Quiere decir que el orrin todavía está sellando Lo que veo ¿Verdad? Lo que veo